Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de Mari Carmen y su Cocina. El día de hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos pambasos veracruzanos. Es un antojito veracruzano muy tradicional de aquí, que lo ocupamos para reuniones familiares, para pequeñas fiestas, para convivios, para reuniones con amigos, en fin, para muchas cosas que tengan que ver con actividades festivas. Así que yo te invito a que sigas viendo el paso a paso de esta receta y me acompañes nuevamente a mi cocina. Bien amigos, pues para preparar esta receta de los pambasos veracruzanos, necesitaremos los siguientes ingredientes. El ingrediente principal de esta receta son 6 pambasos. Estos los puedes encontrar en la tienda donde dice cuesta menos, ya ustedes más o menos se ubican cuál es. En caso de que no lleguen a encontrar estos panes, también lo pueden sustituir, ya sea por una medianoche. Vamos a necesitar frijoles refritos, esto sería de tu preferencia. No tengo una marca en especial, pero pues pueden usar el que ustedes quieran. Lechuga, que ya debe de estar lavada y desinfectada. Yo me adelanté ya en picarla de esta manera para que se puedan adornar y decorar los pambasos. También necesitaremos longaniza o chorizo, esto también ya puede ser de su elección. Tiene que estar partidita. De 3 a 4 chilitos chipotles en adobo, también puedes usar la marca que tú elijas, no hay ningún problema. Media cucharadita de consomé. Y queso fresco rallado. Esto es para acompañar y decorar a los pambasos. Bueno amigos, pues ahora seguimos con la preparación de la receta. Continuamos. Vamos a comenzar esta receta así. Vamos a empezar a picar lo que es la longaniza. Esta longaniza pues me está ayudando bastante porque miren, ya nada más la pico y está casi casi deshebrada. Así la vamos a picar toda. Y esto vamos a ocupar un poquito, la mitad de lo que ustedes hayan comprado de longaniza o chorizo. Ustedes consideran la cantidad porque esto ya sería a su gusto. Y esto ocupan la mitad para revolverlo junto con los frijoles. Y la otra mitad la vamos a reservar para integrarla con lo molido con los frijoles. Esto es para que se vea la consistencia y sobre todo que se vea presente. Perdón, se me fue un poquito de lechuga aquí. Se vea presente el chorizo en los frijoles. Así le vamos a seguir hasta que ya terminemos. Y el segundo paso sería freír la longaniza. Bien amigos, pues miren. Vamos a agarrar una taza y le vamos a agregar la mitad de agua lo más caliente posible. ¿Para qué es esta agua caliente? Es para que agreguemos el consomé de pollo. Le vamos a agregar a la media cucharadita, una cucharadita más bien, de consomé. Le vamos a agregar la mitad para que lo podamos licuar un poquito con los frijoles. Y no forcemos a la licuadora. La otra mitad la vamos a agregar al vaso de la licuadora. Esto es para que le dé un sabor muy rico y sepan mucho mejor los frijoles. Vamos a ocupar una cazuelita o un sartén. Yo la verdad tengo este sartén, no tengo uno más pequeño. Ya pronto compraré uno. A la cual le voy a echar un poquitito de aceite. No mucho porque luego el chorizo o la longaniza contienen su misma grasa animal. Entonces lo que vamos a hacer es nada más para que dore un poquito la carne y se pueda cocinar. Ya que calentó el aceite, vamos a agregar lo que es la longaniza o chorizo. Y comenzamos a freír hasta que esté doradito. Vamos a seguirle moviendo y así lo vamos a dejar unos minutitos. Y ya que esté un poquito más cocinado, le vuelvo a mostrar cómo vamos avanzando. En lo que se va friendo la longaniza, mientras vamos a ir avanzando con los demás ingredientes. Vamos a agregar el consomé que ya lo disolvimos en el agua caliente, como les estaba mencionando. Agregamos los frijoles poco a poco. Traten de que ya tenerlos afuera amigos, no les vaya a pasar lo que a mí porque ahorita me las estoy viendo duras con la desempacada de los frijoles. No lo previne. Agregamos el resto del consomé. Y aquí pues estamos a agregar lo que son los chipotles. En esta ocasión, pues yo te voy a recomendar, si no te gusta el picante, que no lo pongas. Pero en nuestro caso, aquí en la casa, tanto a mi hermano como a mi hijo nos gusta bien picante. Entonces, le vamos a agregar unos tres chipotletos. Ya en caso de que ellos quieran más, pues ya tendrán para servirse ellos acá. Vamos a licuar. Y en caso de que necesite un poquito más de líquido, le pueden agregar. Esto ya depende de cómo vean la consistencia de los frijoles. Aclaro, el líquido que le acabo de agregar es para que facilite el molido y no force a la máquina de la licuadora. Pues bien amigos, como pueden ir viendo, ya el chorizo se está cocinando. Vamos a esperar a que dore un poquito más para que se coza bien la carne. Porque ya saben que la carne de cerdo es muy delicada. Entonces, es muy importante que esté bien cocida. Yo siempre les puedo aconsejar que cuando cocinen, nunca cocinen a fuego alto. Porque generalmente nos distraemos por una cosa o por otra. Y es muy fácil que los alimentos se quemen. Entonces, yo les recomiendo siempre, siempre que cuando cocinen, traten de hacerlo siempre a fuego bajo. Para que la cocción, aunque es más lenta, pero es más firme. Y es una cocción pareja. Entonces, en esta ocasión, ya está cocinándose el chorizo. Voy a separar la mitad para después agregarlo a la preparación de los pambazos. Pues bien, ahorita le voy a agregar lo que son los frijoles. Si ustedes ven, la consistencia no es ni tan floja, ni tan dura, ni tan espesa. Es una consistencia cremosa. Y ahorita le voy a seguir metiendo la licuadora. Nada más que quiero moverlos tantito para que se vayan mezclando. Esta receta, amigos, la verdad es muy, muy sencilla, pero muy sabrosa. Estos pambazos generalmente son elaborados en la ciudad de Jalapa. Por cierto, un saludo a todos los amigos de Jalapa, si están viendo este video. Yo sé que ustedes cocinan muy bien estos pambazos, pero yo lo estoy haciendo acorde a como lo cocinamos acá en el puerto. Así que no me regañen, por favor. Pero les mando un saludote y un besote. Espero sus comentarios en el video para que me puedan decir si estoy bien o estoy mal. Un besito. Pues bien, seguimos con esta receta. Le vamos a seguir moviendo hasta que ya los frijolitos hagan un pequeño arbor. Por mientras le voy a ir agregando el resto que me sobró de la licuadora para no desperdiciar. Porque la verdad, a mí no me gusta desperdiciar nada, nada, nada. Si es posible, hasta la colita del chile o la colita del jitomate aprovecho. Porque hoy en día tenemos que economizar por tanto cambio de situación económica que estamos viviendo en el país. Y la verdad no es por nada, pero hasta los pedúnculos de los jitomates tienen proteínas y minerales y todo lo que nuestro cuerpo necesita. Nada más que pues físicamente se ven muy feos y no los ocupamos. Pero bueno, seguimos batiendo, seguimos moviendo, tratando de que no se nos sequen hasta que comiencen a hervir. Hay personas que les gusta también hacerlos aparte los frijoles y aparte o molerlos también junto con los frijoles. Pero a mí la verdad me gusta que quede un poquito la carnita así entera para poder sentir la presencia de la longaniza en los pambazos. Y esto ya está amigos, ya comenzó a hervir. Pasaron aproximadamente unos tres minutitos. Entonces, está a fuego lento, a fuego bajo, como también le conocen, para que no se queme, ¿sale? Le apagamos al fuego, esperamos a que enfríen un poco y pasamos a la decoración de pambazos. Porque todavía no es hora de la comida, estoy esperando a mi hijo que regrese de la escuela. Pero por mientras le voy a decorar uno o dos para que vean cómo queda la presentación y terminación de este pambazo. Pues bien amigos, vamos a comenzar. Yo les sugiero que cuando vayan a preparar estos pambazos pongan un trapito porque la verdad el pambazo, como ustedes pueden ver, es una especie como de medianoche, pero aquí es blanco. Le ponen harina precisamente porque aquí en Veracruz lo conocemos como pambazo. Hay otras partes de la república que al pambazo lo pueden llamar con una medianoche, de hecho lo fríen en México. Es muy acostumbrado a que se fría un poco o en fin, cada quien tiene su forma y estilo de preparar sus pambazos. Aquí en Veracruz es muy, muy tradicional que encuentren este tipo de pan. La verdad estaba yo espantada al principio porque fui al súper donde compro generalmente este pan y no encontraba. Habían unos muy pequeñitos que eran los mini pambazos, pero siempre hay un angelito que me está ayudando y le dijo a uno de los panaderos que estaba buscando este pan y estaban recién saliditos del horno. Entonces imagínense ahorita lo sabrosos que están. Pues bien amigos, vamos a empezar a hacer un corte en la parte de acá con un cuchillo que sea de dientes. Los vamos cortando con mucho cuidado porque este pan es muy frágil. Les decía del trapito que es, miren el regadero que se hace, miren. Entonces yo también les aconsejo que cuando tengan ya todos los, a la preparación de sus pambazos, tengan a la mano tanto ya la lechuga como el quesito y el chorizo ya hecho. Los chipotles en adobo y obviamente los frijolitos que son el ingrediente principal. Entonces vamos comenzando a embarrar. Perdón si me separo un poquito de la cámara porque los tengo en la estufa. Voy a embarrarles tantito y ahorita regreso. Pero miren, les voy a ir mostrando más o menos cómo se tienen que ir poniendo. Porque la cámara pues no la puedo estar moviendo, entonces por eso es mejor que la traiga hacia ustedes. Traten de ponerle bastantito. Esto ya la decoración es a tu gusto. Si quieres ponerle primero la lechuga y luego los frijoles. Pero generalmente aquí en el puerto Jarocho comenzamos poniéndole los frijoles en un minuto. Saben, muy rico. Esto se puede hacer amigos para una pequeña reunión de amigos. Si tienes alguna reunión de, pues en la tarde que invites a tus amiguitos a comer. O ya ves que luego los muchachos invitan a sus amigos a un taller de tareas. O una reunión familiar o como un bocadillo para alguna fiesta, reunión. Entonces ahorita le ponemos la lechuga. Entonces después aquí yo le pongo la carnita encima. Hay personas que le ponen el queso antes. Pero a mí me gusta así amigos. Entonces eso ya se lo dejo a cada quien. Bien, por eso les decía que la decoración es a su gusto. ¿Sí? Entonces ahora viene a continuación lo que es el queso. Ah, perdón, antes del queso. A nosotros nos gusta ponerle ya sea lo que es el caldito del chile chicotle. También le agregamos porque les repito nos gusta comer mucho picante. Esto ya es opcional. ¿Sí? Entonces le agregamos un poquito del adobito. Y ahora sí, viene el quesito. Hay personas que también le pueden poner para que sepa bastante, bastante a frijolitos y tenga la presencia de todos los ingredientes en la parte superior de la tapa. Esto ya es opcional. Si quieren, le pueden quitar un poquito del migajón. Porque hay personas que no les gusta el migajón. Y le agregan otro poquito alfijoles. Estos pambazos relativamente son bien sencillos, amigos. Muy prácticos y la verdad bastante económicos. Entonces aquí se acostumbra mucho, hoy que teníamos antojo, pues ¿por qué no hacernos unos pambazitos? Y estos, pues ya los puedes poner en un platón. Los puedes envolver. Y los puedes poner encima un trapito para que no se sequen. Porque luego el pan, si se está oreando mucho, tiende a secarse. O los puedes poner en un topper, envolverlos en cepilletas o en lo que tú quieras. Otro tip que te puedo dar es para las personas que son emprendedoras, porque todo es válido en esta vida. Que si te nace la idea de prepararlos, ya sea para vender, están alrededor de 20 pesos, amigo. 20, 25 pesos. Ya con todos los ingredientes. Va y tú sabrás cómo lo costeas. Pero es una buena idea para las personas que tienen esa iniciativa de vender. O para que sus hijos lo lleven a la escuela. O también para, pues, con sus amigos, ¿verdad? O sea, como repito, estos, este tipo de pambazos son muy, muy prácticos para muchas personas. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado. Ahora voy a esperar a que mi hijo venga. Más tardecito les voy a dar la degustación. Nada más espero. Y que tengan un bonito día. Los quiero. Bye. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta receta. Compártelas con todos tus amigos y en tus redes sociales. Ya que con tu ayuda me das motivos para que siga compartiéndote más recetas y seguir creando contenido. Recuerden, los quiero mucho. Y hasta otra nueva receta. Mua. 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 ¡Gracias!